Un microbus de la línea San Pedro desbarrancó cerca de 10 metros a la salida del puente Juan Pablo II y quedó casi colgando junto a un letrero publicitario en San Pedro de la Paz. El hecho se registró cerca de las 05 horas del domingo cuando por razones que se investigan, el vehículo de transporte público se salió de la curva del acceso al viaducto por el costado que da a la comuna San Pedrina. Según la información policial, a bordo de la máquina viajaban tres personas, el chofer y dos acompañantes, quienes tras el accidente huyeron del lugar, dejando la máquina abandonada y con serios daños. Así lo reafirmó también el propio dueño del vehículo, quien se acercó al lugar y visiblemente afectado y molesto por lo sucedido, no ha logrado contactarse con el conductor del vehículo, este último domiciliado en el sector de Boca Sur de San Pedro de la Paz.